A los hombres que son valientes hay que recordarlos con las hazañas que hicieron Y en esta ocasión les toca mentar a dos gallos del estado de Guerrero Opelio Rosales nació allá en la Noria y en Zacatula vivió Agricultor, ganadero y de muchos amigos siempre se rodeó Valor lo que le sobraba siempre demostrando y salía a la defensa En el año 87 defendió a su primo, la vida vino a perderla Todo empezó en el palenque de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán Mato al que agredió a su primo quedó malherido, murió allá en el hospital Pulmaro Hernández Rosales, el otro valiente Que vamos a recordar También vivió en Zacatula en el 64 Nació un hombre muy cabal En Zacatina, las anclas, tu fuiste testigo de lo que pasó En las Tamacuas Guerrero, ahí murieron varios, Pulmaro entre ellos quedó Se topó en la puerta un cleve hijo de un contrario y también lo mató Se agarraron a balazos, quedó malherido, la muerte se lo llevó Los extrañan con cariño, hijos y sobrinos, también todos sus hermanos Fueron dos hombres valientes, Domingo Medina lo recuerda cada rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!